Llegó la hora de encomendar la continuación de la trascendental obra a un sucesor. Esta circunstancia llevó a que a finales del 2004 la Federación, con la asesoría del señor David Alshue, quien preside la importante y reconocida firma internacional Character, experta en el manejo de íconos publicitarios. Tienes de millones de dólares para contratar a celebridades para estar en frente a su marca. Celebridades que no tienen nada que hacer. Aquí tienes lo opuesto. Tienes un cafetero modesto que es un celebridad del mundo. Verdaderamente, ustedes, todos ustedes son Juan Valdés. Muchas gracias. Ocupen sus asientos y empezamos aquí. Y con Juan Ángel, director y actor, y el equipo de trabajo de la Asociación López de Vega, emprendieran esta misión. Quisimos, digamos, crear una especie de etapa de selección, con valores distintos a los que se mueven en los realities tradicionales, evitando en toda circunstancia atentar con los derechos de la vida privada a la gente. Después de analizar la información de más de 380 mil cafeteros cedulados de todo el país, emprendimos nuestro viaje hacia el interior del ámbito cafetero colombiano, con el objetivo de propiciar el encuentro con el nuevo Juan Valdés. Estamos haciendo con la Federación Nacional de Cafeteros un documental de la cultura del café. Se trataba de encontrar la persona que encarnara a ese Juan Valdés ficticio pero real, que reflejara esos valores de la gente que habita las diferentes regiones cafeteras de Colombia. Veo caras como jóvenes, necesito personas entre 30 y 45 años. Un miembro representativo de un gigantesco grupo de hombres laboriosos, alegres y prósperos, que trabajan en los Andes colombianos día tras día para construir un país mejor, buscando con su esfuerzo asegurar el bienestar a las futuras generaciones, puesto que serán ellas las encargadas de perpetuar la tradición del consagrado oficio de cultivar la tierra. ¿Quiénes fueron candidatos? Toda clase de personas. Los cafeteros, los extensionistas, cafeteros ricos, cafeteros empleados, cafeteros humildes y uno o dos no cafeteros en el último grupo de los 10. Su preferencia académica puede generar ficción a largo plazo, aunque tener un trabajo con Juan Valdés puede permitirle también una cantidad de espacio para estudiar. Nuestra misión se ha cumplido. No hemos sido inferiores al reto. Todos los participantes en la convocatoria, que abarcó los más recónditos lugares de nuestra geografía, reflejaron durante este cuidadoso proceso de selección los extraordinarios valores de solidaridad, integración y compañerismo, lo que convierte a cada uno de ellos de por sí en grandes triunfadores. Mano, ahora viene. Mucho optimismo de la gente. Todos muy comprometidos. Todos con ganas de ser Juan Valdés. Está chévere. Cada uno de ellos es, sin duda, un Juan Valdés. El elegido para suceder al señor Carlos Sánchez es un hombre que reúne la tenacidad, los sueños, aspiraciones y el espíritu de lucha y superación de los más de 560 mil caficultores colombianos. ¿Qué se siente ser Juan Valdés? Es una cosa maravillosa. Porque representar a Juan Valdés no es solo representar ese granito, el granito de café, el café mejor del mundo, sino que es representar a 460 mil familias cafeteras. Pero, ¿quién es este Juan Valdés? Nuestro Juan Valdés es un humilde campesino de 39 años, 1,85 metros de estatura, nacido el 10 de octubre de 1966 en el municipio cafetero de Andes, ubicado a 120 kilómetros de Medellín. Está casado desde hace 17 años con Dora Bedoya y es padre de tres hijos, Diego, Verónica y David. Carlos Castañeda demostró a lo largo de todo el proceso las condiciones, no solo físicas, sino también de carácter y personalidad, que le permitieron sobresalir entre los 406 preseleccionados de los 14 departamentos y 87 municipios cafeteros que participaron en el proceso de búsqueda del nuevo Juan Valdés. Carlos se siente cafetero desde que tiene uso de razón y reconoce en el café la esencia de su vida, la de sus abuelos, la de sus padres y la de sus hijos. Mira Carlos David, este carano de café está más grueso, más bonito. Carlos Castañeda Ceballos, un humilde caficultor de Andes, es desde hoy el nuevo intérprete de Juan Valdés, el personaje publicitario que representa ante el mundo a las más de 566 mil familias cafeteras colombianas. porque Carlos es un verdadero Juan Valdés. Vengo a entregarte los arreos que he usado durante toda mi vida. e formando el долларdito de su Fucking Ter C Activision. Entonces, que ha estado considerando como aquel Irene, tämä fuerzas emocionales americanot mej radia yhopa conemption de San Juan Valdés, Amén. Amén. Amén.